hola amigos qué tal bienvenidos un día más a mi canal de youtube ya sabéis como siempre os dejo aquí abajo mis lindes de productos y de ofertas de amazon que que lanzó y que llevo a acuerdos con vendedores vale entonces bueno vamos a seguir con con nuevos ambos y son productos que tengo desde hace bastante tiempo que me habían enviado para que muestre pero bueno aquí más vale es que sea tarde a nunca la verdad que estamos un poco perdidos con lo que es y la caja tampoco me da ninguna pista para que no lo vamos a vender ah vale esto es el nuestro vale esto es es un portarollos vale un portarollos cuya ventaja respecto a otros es que podemos elegir si lo ponemos con adhesivos bastará pues mira tenemos aquí los agujeros hechos nos encaja o lo ponemos con lo habitual con sus tornillitos sus embellecedores que van aquí y bueno los traidores por si nos equivocamos lo habitual es que la gente ya no quiere hacer agujeros en el baño para no destrozar o por si un día se harta y lo quiere cambiar vale entonces bueno este es el el portarollos creo que tiene un precio en 9 10 euros vale y bueno pues es es pesado pero bueno lo que nos va a permitir es simplemente esto con pegarlo lo que sí se recomienda es limpiar bien la zona con un poquito de alcohol le pegas esto aquí en un lado le pegas este por aquí y otro por el otro lado y nada lo mantienen luego apretado un minuto o cosas así y ya te va a quedar perfecto que ni se va a mover este en particular tiene la particularidad que tiene esta parte de arriba que nos va a permitir ir a ir a plantar un pino con el móvil y después pues llegamos cogemos y mientras nos limpiamos el ojallo pues ponemos el móvil aquí y todo listo completamos el 2 por 1 mientras revisamos las redes sociales vale habrá que este tipo de portarollos es bastante cómodo yo lo recomiendo porque ahora se tiene que hacer agujeros y demás y la verdad pues nada que yo os dejo aquí el enlace por si os gusta y os recomiendo que os hagáis con lo similar vale mientras tanto pues nada nos vemos en próximos vídeos y a suscribirse y a comprar adiós